Los sujetos capturados están señalados por homicidios, robos con intimidación, tráfico de drogas y abastecimiento de estupefacientes. Este es el resultado del Plan de Seguridad de la Policía Nacional en la ciudad y el campo. Capturamos a 17 sujetos por delitos de peligrosidad, 4 por comisión de muertes de homicida, 8 por comisión de delitos de robo con intimidación, comúnmente conocido como asalto, 1 por tráfico de drogas y 4 abastecedores de drogas. Las evidencias ocupadas fueron 63 plantas de marihuana, 4 semovientes y 9 armas de fuego, entre las que destacan pistolas, revólveres, escopeta y rifle. A su vez, en el informe de la Policía se destacaron actividades para garantizar la seguridad de los rubros de producción agraria. Realizamos 114 asambleas con 3.492 productores, 1.434 coberturas de seguridad a 23 rubros de producción, que incluyen rubros de productos de exportación y rubros para producción nacional, para el consumo nacional. Realizamos inspecciones en total 601 a camiones que trasladan ganado un total de casi 10.000 semovientes para determinar la trazabilidad del ganado que se mueve en nuestro país. Asimismo, se destacó la cercanía con las familias, garantizando la protección del municipio de Achuapa, Departamento de León, con la inauguración de una unidad de seguridad ciudadana. Para TV Noticias, Abigail Benavides. ¡Gracias!